Amor Mío A la luz de la luna, mi amor Y decirte lo mucho A la luz de la luna, mi amor Te siento en mis brazos, estremecer de amar Sueño con besarte y acariciarte así Y decirte a lo mejor Lo mucho que te quiero A la luz de la luna, mi amor Y decirte lo mucho A la luz de la luna, mi amor Ven, ven, ven amor mío Quiero estrecharte entre mis brazos Sentir caricia de tus manitas Y decirte a lo mejor Lo mucho que te quiero A la luz de la luna, mi amor Y decirte lo mucho A la luz de la luna, mi amor Te siento en mis brazos, estremecer de amar Sueño con besarte y acariciarte así Y decirte a lo mejor Lo mucho que te quiero A la luz de la luna, mi amor Y decirte a lo mejor Y decirte lo mucho A la luz de la luna, mi amor Ven, 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 ven amor mío Ven, 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 ven amor mío Ven, 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 ven amor mío Ven, 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 ven amor mío ¡Gracias!